Es una escuela que sale totalmente de la lógica tradicional, al no tener grados, no tener bancos y no tener a los chicos en espacios reducidos. Me voy muy contenta, muy feliz de ver que se hayan animado a hacer este tipo de cosas que son las que estamos promoviendo desde el gobierno nacional y ojalá haya muchas más escuelas que puedan aprender de esta escuela de San Luis y animarse a romper estructuras. Me voy con un balance sumamente positivo, hablé con los alumnos, hablé con los docentes y hay una energía distinta, hay una cosa muy linda que a veces se pierde en las escuelas tradicionales y queremos que en todas las escuelas, las tradicionales y las de innovación, se vuelva a recuperar ese amor por aprender. La verdad es que San Luis dio un paso adelante en ese sentido y quería conocer esta escuela que el ministro ya la había presentado en el Consejo Federal ante todos los ministros y había asumido yo el compromiso de volver a San Luis hace muchos años que cuando queremos buscar innovación venimos a San Luis. Lo importante es que nos han dado todo el apoyo para que nosotros sigamos trabajando en estas escuelas y creciendo en el número de escuelas. Estamos visitando muchos los clubes deportivos, el ministro de Educación está visitando los clubes para armar más escuelas de este tipo. También vamos a visitar la escuela Albert Einstein, la escuela pública digital, porque queremos mostrar cómo es la escuela no graduada de San Luis, que en realidad está dando muchísimo resultado acá en la provincia.